¡Hola a todos! Vengo a enseñaros un haul de unas compras que hice en un pedido a Primor y otro día que hice una compra en Mercadona. En primer lugar os voy a enseñar el pedido que hice a Primor, que son más o menos cosas que tenía que reponer. Y bueno, empiezo por la crema de protección solar facial de Yaya o Ciaja. Que pone, que es antioxidante y que tiene vitamina C. La protección es del 50 y me encanta porque cuesta unos 6 o 7 euros. Y claro, es la que vengo utilizando después de que se me terminara la otra que os enseñé en el vídeo de productos terminados de Heliocare, que también era protección 50 y era tipo gel. Pues esta es no comedogénica, me va muy bien, protege muy bien y es muchísimo más barata porque la otra cuesta cerca de 20 euros y está 6-7 euros, por ahí ronda. Entonces, tengo ya el bote que estaba utilizando, que ya se me está terminando, así que la repongo. Además Patricia me preguntó qué crema era la que utilizaba y es esa, ya se la enseñé y ya la contesté. Luego, otra cosa que repongo, aunque realmente todavía no se me ha terminado, es más o menos cada vez que hago un pedido así a Primor, no siempre, pero la mayoría de veces, me suelo pedir un champú en seco, de estos de la marca Batiste, el original y de tamaño original, son 200 mililitros. La crema que no os lo he dicho son 50 mililitros. Este champú, antes lo utilizaba bastante más, la verdad que ahora me dura mucho porque no lo utilizo prácticamente nunca. No, ya casi no lo utilizo y es porque, como os dije, pues el pelo, no sé si os lo he dicho, la verdad, pues no sé por qué, me han debido cambiar las hormonas o algo me ha cambiado, que el pelo me dura muchísimo tiempo limpio ahora, como unos 6-7 días, 5 días siempre. Y a veces 6, 7, pero 5 días me dura siempre limpio, entonces claro, ya no tiro tanto de este tipo de champús. Pero bueno, si hay alguna vez, pues por ejemplo, que estoy en el quinto o sexto día y lo noto ya un poco sucio y tengo que salir rápido que no me da tiempo a lavarlo, pues tiro un poco del champú, si no se me queda muy bien, me hago una coleta y queda perfecto. Pero normalmente me lo puedo llevar liso porque es que queda muy bien. Y esto cuesta, pues entre 4 y 5 euros. Luego compré esta crema hidratante porque también se me terminó la que tenía, la corporal, y estaba en oferta, es de la marca Kingly's House y pone que tiene vitamina E y que es bastante hidratante. No la he abierto, entonces no lo sé, no sé ni cómo huele, la voy a abrir porque, total... Pues huele... Es que me huele a unos muñecos que tenía pequeña. No sé, el olor, pues no tiene mucho, mucho perfume, huele bien. Y la textura, pues es tirando a untuosa, pero tampoco es muy desagradable. Y esta me costó, pues creo que un euro cincuenta o algo así, y es un bote de 500 mililitros. Luego me compré también este delineador de maquillaje, que es... Es de la marca Catrice y se llama Caligraf Ultra Slim Eyeliner Pen Waterproof. Es un eyeliner waterproof, la punta es de este estilo, es un poco dura por la parte más ancha, y luego tiene una parte muy finita que va a permitir hacer un trazo fino, fino, fino. Creo que me costó 3 euros o entre 3 y 4 euros, sí, por ahí, 4 euros o así. Luego, esta ni siquiera la tengo abierta, es la crema facial de Pepino, de Yaya también, que está recomendada para pieles normales, piel grasa, mixta y normal, pone aquí. A mí esta, tanto cuando la tenía grasa me ha ido muy bien, como ahora que la tengo... Bueno, cuando la tuve mixta también, y ahora que la tengo normal, también me va bastante bien. No se me queda corta de hidratación, como me suele pasar con otras cremas para piel grasa o piel mixta, esta no se me queda corta de hidratación, y además lo que noto muchísimo, que es lo que además promete, es que te deja las rojeces, te las calma muy bien, por el pepino supongo, y si tienes la cara a lo mejor un poco hinchada, un poco alterada, también te baja la hinchazón y te calma muchísimo las rojeces. Voy a abrirlo. Así es. Tiene 50 mililitros. Después también necesitaba un contorno de ojos, y me he comprado este, que también es de Yaya, que me gusta muchísimo esa marca, porque me parece que por calidad-precio es excelente. Son unas cremas muy buenas, muy hidratantes, que me parece que por lo menos por lo que he ido probando de ellas, cumplen lo que prometen, que ya me parece increíble en este tipo de cosmética, porque luego al final nunca lo cumplen. Y, o sea, sean más o menos hidratantes las cremas, vale, pero luego, por ejemplo, esta de pepino, que es específica para calmar la piel y cosas así, en otras marcas no... pues yo no he obtenido resultados, y en otras marcas mucho más caras. Y en Yaya, la verdad que por lo que he probado, todo más o menos me ha funcionado bastante bien, y se ha cumplido lo que se ha prometido. He comprado este contorno de ojos, lo que os decía, que es el de aceite de oliva. Bueno, ya la he probado y también me va bien, hidrata, que es lo único que quiero yo realmente, y no necesito, nada más echármelo no necesito volverme a echar, como me pasa con otro, que no noto bastante hidratación. Tiene 15 mililitros y viene, pues, en este formato. Y este me costó... la crema de pepino cuesta 2,60. Y este me costó, pues, cerca de los 3 euros, rondando los 3-4 euros, me parece. Y lo último que pedí en Primor fue este champú que me apetecía probarle, que es el de Fibrology, de L'Oreal El Vive, que pone que es champú creador de densidad. Bueno, yo, al durarme tanto el pelo limpio, pues a veces como que se me va cayendo, se me va cayendo, y al final se me queda como muy aplastado. Entonces sí que digo, bueno, pues por probarle, y se me da un poco más de volumen, un poco más de tal, como los champús de L'Oreal me gustan todos, dije, bueno, pues le compro y le pruebo. Son 500 mililitros lo que contiene, y creo que me costó 4 euros o así. Y luego ya, en Mercadona, compré los discos desmaquillantes que la verdad no me gustan mucho, vienen 150 unidades, y no me suelen gustar mucho, porque son como muy gorditos, pero sí que se deshilachan y absorben demasiado, yo los utilizo sobre todo para el agua micelar, y me parece que absorben demasiado el agua, y luego, pues no me queda nada para arrastrarme el maquillaje ni nada. Me gustan más los de, vale 75 céntimos, estas 150 unidades, y ya os decía, me gustan más los de Carrefour. Suelo comprar los de Carrefour, pero fui un día, estaban arrasados, y justo luego tenía que ir a Mercadona, así que compré los de Mercadona, porque es que les necesitaba. Luego compré otra de estas, maravillosas botellitas, de factor, vamos, de la gama de protección solar. Tiene una protección del 15, que ya la visteis la otra vez que compré tres, pues esta es la cuarta que tengo, y tiene aroma a coco, y vale un euro, y contiene 100 mililitros. Está fenomenal. He vuelto a ir y ya no hay. O sea, yo creo que ya han arrasado con ello totalmente. Luego compré este aceite corporal, que es para bebés, es el normal, el de Johnson's Baby, el de la gama normal, quiero decir, tiene otro de gama de aloe vera, me parece, y otro de dulces sueños, que tiene lavanda, o algo así. Y yo he comprado este, que es el normal. Voy comprando un poco el que me apetece. Normalmente compro el de la marca Mercadona, que es bastante bueno y tiene mucha cantidad. Pero esta vez, pues me ha apetecido comprar este, no sé por qué, la verdad. Contiene, a ver, 500 mililitros. Y yo es que esto lo utilizo muchísimo, pues, para lo que es, para después de la ducha, cuando todavía estamos mojadas, yo me lo aplico para hidratarme. Y lo utilizo más en invierno, cuando hace frío, porque me da como más pereza salir de la ducha y tengo como frío y me da pereza estar así, dándome la crema y tal, entonces, según estoy en la ducha calentita todavía, me echo el aceite y ya me pongo la toalla y ya estoy calentita. Me quedo con la toalla hasta que me seco bien y ya me he visto. Y ahora en verano, pues lo utilizo muchísimo también, aunque no me da tanta pereza darme cremas, porque en realidad estamos todo el rato con las cremas solares o todo el rato en la ducha dándonos cremas, pues, también lo utilizo por si pues tengo prisa o lo que sea, es muchísimo más rápido que cualquier que darte la crema, claro. Y este me costó, pues es que no tengo ni idea, 2,95 o algo así, cerca de 3 euros. Y luego me compré este gel que es un gel para piel sensible, ya os digo que no tengo la piel sensible ni nada por el estilo, pero simplemente me gustó el olor que huele, tiene leche de avena y huele así como avena y por cambiar del que teníamos antes, que en realidad me gusta más el que teníamos antes, pero bueno, por cambiarle, pone que tiene activos calmantes e hidratantes indicados para pieles delicadas. No lo necesito realmente, pero bueno, ya que lo tiene, pues está bien. Ya lo he utilizado también, ya lo llevamos utilizando un tiempo y sí que nos gusta, hace espuma, es bastante suave, delicadito y sí que es cierto que se nota cierta hidratación. Después te tienes que hidratar la piel, pero bueno, está bien, yo creo que para pieles sensibles estaría bien este gel. Contiene 750 mililitros y me costó pues dos euros, me parece. Uno y pico, dos euros por ahí, bastante barato. Ya sabéis, Mercadona tampoco es muy caro. Y nada más, esto es lo que he comprado últimamente en estos dos sitios, en la web de Primor y en Mercadona. Y nada, pues si voy comprando algo más, pues ya os voy enseñando los siguientes hauls. Como siempre os digo, si os ha gustado, pues dadle a me gusta, suscribiros en la parte que pone suscribirse, es simplemente dar al botón y es totalmente gratuito y os irán apareciendo mis vídeos cada vez que suba uno. Y si queréis seguirme en Instagram, siempre os lo pongo también por ahí, es r-pastel. Y nada más, un beso muy fuerte y muchísimas gracias por verlo. Chao.